A ella que le gusta que la enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que la enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viera de chango, rango Al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu guarajo Son las niñas que hay en tu cuerpo Sé que por tus venas de azúcar despiertas Toda la alegría mi linda Monteros La, 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 la Toda la alegría mi linda Monteros En el Valle Calchaquí Toma un vino y alegrate Entonces podrás decir Que el cielo está en Capayate Entonces podrás decir Que el cielo está en Capayate La luna salí a buscar El duende del remolino Y el sol en el medaná Enciende la luz del vino Y el sol en el medaná Enciende la luz del vino Acaso por ser mujer Me embruja la serenata Y vuelvo por un querer Que me ata y que me desata La estrella, ilusión, un querer Se encanta mi corazón El mandinga de su corazón Se enamora si escucha un violín Y chacarera en patio de tierra Pide el bailadín Y chacarera en patio de tierra Trampi del bailadín Pano santo por fuera se ve Y por dentro un pedazo de pan Es vino manso Que a cada vaso Llena de amistad Es vino manso Que a cada vaso Llena de amistad Cuando apague su llanto el violín Y en la carpa no esté el bando león Saca las astillas El Carlos Villa A su corazón Saca la astilla Carlitos Villa A tu corazón Hoy recuerdo tus cerros Ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra Cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar Todos le dicen la linda Que un orgullo le quiero cantar Cuantas noches de amigos Guitareando hasta el amanecer Con un vino que endulza Y que afina garganta que canta con el corazón Todos le dicen la linda Con cariño le canta mi voz No hay distancia Que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Mi tonada de piel roguroso La llevo en mi voz Esta samba Hoy le quiero entregar A mi salta la linda Justo ahora yo me vengo a enamorar De aquellos ojitos negros Justo ahora que mi amiga soledad Me acompañaba en silencio Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora siento yo a mi corazón Que galopal me travieso Justo ahora él me hace recordar Que siempre vive en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Y al que le toca, le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar Yo que pensé una vez que a mi alma jamás Llegará tu cariño Hoy me encuentro por ti perdido Perdido, perdido, perdido Mi corazón está vencido Vencido por tu calor Yo que pensé una vez No verla jamás Y no hundirme en sus ojos La luz de tu mirada La luz de tu mirada hechiza Hechiza, hechiza, hechiza Y me llena de amor tu risa Tu risa de eterno sol Cuando la pienso rozando mi piel Siento retomar mi pecho Niña, voy a invadir tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Sabes que estoy aquí dispuesto Dispuesto a morir de amor Que el duende vendrá a tentarme Te cobrarí de canción Carnaval Llévame hasta Capayate Y que el vino me desate Las penas del corazón Y vestirá la alameda Con un concho de cielo azul Me despertó Al grillo de las labores Y hundiéndose los colores Pintó el valle con su luz Que me busque el duende Cuando acabe el carnaval Medenor Tampame con dos arenas Se lleve el diablo las penas Y a mí no me pueda hallar Yo no sé Que tendrán Esas noches Junto al fuego Un latir Un cantar Retumba en mi corazón Retumba en mi corazón Yo no soy Buen cantón A penitas puedo entonar Pero si la ocasión No pierdo de guitar real Pero si la ocasión No pierdo de guitar real De los quebrachanes De los quebrachanes Añadito de luna están De un querer Así estoy No tengo por qué envidiar De un querer Así estoy No tengo por qué envidiar Me llevo guitarra Nomás para enamorarla Del cerro la cruz Mirando atrás luz Para no perderse nada Espere mi amada Esta vez Hoy tengo otro amor Esta noche salta Es mi mujer No guarda Ni salta Piropos Pa' conquistarme Besitos Besar Arena y Gretal Empeñada En convidarme Me sube la cara El rumor No tiene por qué Si ya se robó Mi corazón Que bella mujer Desnuda La piel Vendida Mirando el sol Por un soldón Natural Me cubre Carmo La cubre Por su cintura Y muere de envidia De ayer Al verme Canto Declarando amor A esta mujer Enero en la piel Relincha un pagual Un buen payador Copleando al azar Cantores que van Queriendo serenaciar Jesús María cantará Cantores que van Queriendo serenaciar Jesús María cantará Los reyes vendrán Para el festival Sembrando el amor Regando la paz Y un cielo cantor Diez noches alumbrará Jesús María cantará Y un cielo cantor Y un cielo cantor Diez noches alumbrará Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar Toma canto aile y un traguito de más Y unos ojos grandes que me quieren vialar Y en una guitarra una esperanza más Cuando un domador Escuche copiar Jesús María cantará Soy salteño y vengo a cantar Como empuñando algún arma Mi guitarra viene a sonar Un legüero quiere eco Que hay un bandoneón Me acompaña Salteño soy Churo y cantor Te llevo un coche en el alma Soy nochero al atardecer Un chaqueño al amanecer Y un guitarrero del alba Soy nochero al atardecer Un chaqueño al amanecer Y un guitarrero del alba Comienza a pechar La gente a llegar Porque el baile ya empezó Se pone a tocar Y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón Miguel con su bandoneón Se pone a tocar Se pone a tocar Y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón Su fuelle por ahí Le pide tomar un trago En el mostrador ¿Será que tendrá ¿Será que tendrá Reza en canabón De puro trasnochador? ¿Será que tendrá Reza en canabón De puro trasnochador? Permiso señor Permiso señor Yo quiero pasar También santiagueño soy No puedo faltar Allí donde está Tocando Miguel Simón Sabe que no puedo faltar Allí donde está Tocando Miguel Simón Vamos con esa zambita Vamos con esa zambita Adentro Cada vez que siento En bomboa Mi guitarra Quiero templar Voy a nombrar Mi pago Y esta zambita Empiezo a entonar De aquellos patios De tierra Ya nada Queda Solo un mitón Ya no está el guardapatio Donde a misa Y no es silla Bayón Zambita Zambita De los recuerdos Cuando te escucho Quiero bailar Bajo de un algarrobo Con una moza De aquel lugar Bajo de un algarrobo Con una moza De aquel lugar Una moza Para mí Es el sabor De tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Teniéndome preso Estoy convencido Que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana con suerte Yo quiero sin ofender Decirte que anda su vida El corazón te palpita Tan solo de su poder Que te pediré otra vez Te des la yapita Entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparte del corazón Te pido la yapa te pido la yapa Corazón de chila Lo tapa Yo en la tierra dura búlta cávame y vas a encontrar ' búlta, Heath siint C植as por 20 Debaldeando y a la llanga de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrán lo que ando queriendo Me han de quemar los engaños, me han de chamuscar mi vida Pero yo reviento en coplas como flor de maíz pishinga Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Si mis ojos no te vieran más, si acaso pierdo tu amor Yo prefiero la oscuridad, si verte no puedo Y sigue, 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 no va No sabría cómo respirar si me dijeras adiós Porque el aire te llevarás, paloma en tu vuelo Sin tu cuerpo donde navegar, naufragaría mi amor Y sería un río sin mar, sin rumbo ni puerco Sin sentido yo prefiero estar que andar, sentido por vos Que sentido tienes seguir, mujer si te pierdo No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel, se la llevó Y lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber, no me hablarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se apagó, el fuego de la pasión Es poco lo que quedó, solo ceniza Y si alguna vez te vuelvo allá Que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder, nunca en la vida Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chacarera, salgan todos a bailar Una lloranza en Santiago Porque me fui sin avión Y si me piden que cante No puedo decir que no La telecita que baila Lo que en cada amanecer Así se quema mi alma, voy adentro de mi ser Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chacarera, salgan todos a bailar Fue mucho mi pena, andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar Cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancachi mate sedado Y la flor de un milazo en su rancho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que me voy a sospear y sal Vamos en mi suelo natal Yo soy salteño del pura cepa Por eso tengo el corazón de poeta Quiero guitarra en vez de agado De los trabajos el hijo el menos pesado Cuando se trata de divertirme Estoy primero y soy el último en irme Linda es mi salta, venga charpalla Por eso lunes se me hace fin de semana Te prometo el cielo llenito de estrellas Te regalo para vos la noche más bella No te ofrezco mucho Tan solo mis besos Y este oficio de cantor nacido en mi pecho Tan solo te pido El tiempo en que vives Que me lleves en tu piel Que nunca me olvides Cantando enamorado voy La chacarera del amor Que se entera el mundo Por ti yo me muero Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido Se llenó el lontanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad No tiene sentido si a mi lado no está? Cuando caiga el sol Cuando caiga el sol al atardecer Echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque como olvido Has pagado mi amor Una noche de tormenta Nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero Quería escapar Vino a mi muy dolorida Queriendo llorar Y al curarle su alma herida Me fui a enamorar Mis raíces y mi sombra No entienden por qué Al llegar el nuevo día Volando se fue Hay paloma ¿Quién pudiera saber dónde estás? Siento que si no regresa Me voy a acercar Me voy a acercar No entienden por qué Que hora Bottus